Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés a español en Xiaomi 12S Ultra. Para eso abrimos la aplicación Settings, esta, y aquí más abajo buscamos la pestaña ALA con tres puntos, Additional Settings. Y aquí buscamos, bueno, pulsamos la segunda opción, Languages and Input, y pulsamos la primera luego, Languages. Así aparece la lista de idiomas en el dispositivo, aquí buscamos, obviamente, español, por ejemplo, de España, entonces pulsamos el idioma, y como ves, el cambio ya está introducido. Si pulsamos atrás, podemos más abajo cambiar aquí la región, ponemos, por ejemplo, Andorra, y ya está, el cambio en este caso también está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo, suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!